Bienvenidos, soy López, esto es 13 News. Un joven inglés ha llevado al extremo el amor que profesa por su artista favorita y lleva en su cuerpo 15 tatuajes en honor a ella. El muchacho se hace llamar Miley Cyrus Carl en su página personal de Twitter y saltó a la fama por haberse hecho 15 grabados en su piel dedicados a Miley Cyrus. Más de una decena de inscripciones, letras de canciones y dibujos recorren la piel de este joven natural de Bricklington en Inglaterra. El devoto seguidor de Cyrus ha querido mostrar su promesa vía Twitter enseñando los tatuajes con lo que pretende honrar a una de las estrellas más importantes de Disney. Miley Cyrus, eres un milagro, te quiero mucho por ser más guapa, talentosa y sexy que ninguna. Tengo 15 tatuajes para ti, existe un ángel en Los Ángeles. Besos, publicó el fanático junto a las fotografías. Lo que faltaba, escuchen, la tecnología está a punto de ayudar a las personas a atender su cama. Asensio Subeldía es un español de 56 años que tuvo hace 20 años la idea de crear un mecanismo que le permitiera atender su cama. Después de probar durante dos décadas con muchos prototipos, al fin uno ha funcionado correctamente, según le ha contado Subeldía a BBC. La cama en cuestión es un sistema integral que incluye las sábanas, las almohadas y la funda, también el edredón, todo conectado a brazos mecánicos. La persona puede programar la cama para que se arregle automáticamente tres segundos después de que se levante o puede utilizar un control remoto para activar el mecanismo cuando quiera. El nuevo Spider-Man se prepara para un cambio de vida. Andrew Garfield, el actor que encarna al Hombre Araña en The Amazing Spider-Man, asegura que asumir este personaje es una responsabilidad altísima debido a las expectativas existentes. Esta nueva versión del Hombre Araña llega cinco años después de que se estrenará la tercera parte de la saga original sobre este personaje que antes interpretaba al actor Tobey Maguire. The Amazing Spider-Man presenta a Emma Stone, Dennis Lerick y Martin Sheen, entre otros, y cuenta la historia del abandono de Peter Parker cuando era niño. Tenemos más 13 News en Twitter, también en Facebook o en nuestra página de Internet. En cualquier momento más, 13 News. ¡Gracias!